The Galactus Battle Between Giant Monsters Monstruos gigantes en un beat de más dándose de hostias Lo estoy viendo el trailer ahí pero aquí no se ve en la pantalla Allí, allí, allí Tiene un precio que no está barato, barato del todo Y salió el 15 de marzo de 2022 Ahora vamos para allá Para adentro Voy forward, gracias Ey, hola peña, ¿qué tal? Sik-sikis, somos peligrosos y estamos en Down of the Monsters Que está cargando Ahí va Atom Cuidado, aquí se corta la hueca, ¿no? Se ve como si fuera una serie, esto está guapo así, ¿no? Vamos a dejar la serie nueva de Netflix Son capítulos de nueve minutos Una temporada de D8 A ver si va con el mando porque no me lo quería coger Espero que esto no tenga copy Pero como parece la puta intro de una serie Pues la podría Podría tener copy, espero que no A ver si va el mando, ¿eh? Down of the Monsters Oh yes En 2D Un beat'em up así Pues no está mal, ¿no? Puede estar bene Es diferente No se me ocurre ahora un juego así igual Fijo que alguno habrá O en plan retro La música está floja Pero espero que el juego pete bien Si no ahora lo subo De las opciones un poco Una nave en el espacio Dibujo total, ¿eh? Estos son los malotes, ¿no? El último es un poco más Singer Z Un poquito solo Uy, uy, uy Nos están atacando Uy, Roswell A ver si va el mando Si no, pues me pongo el teclado Ayer estaba probando El otro día iba Pero es que los botones no hacen O sea, no sale Me dicen Dale a este botón Y es el otro, ¿sabes? No está bien Definido Vale, volumen Ahora está mejor de volumen El micro también está alto, ¿eh? Hacia la brecha Nueva Toronto Misión 1 Despeja la brecha Y repele el avance Comienza la misión Vale Entonces Lo muevo Pego Pego más Pego Dash Pero ya verás Que los botones no cuadran Este es como para Elegir habilidad Y me marca J Es que está cabrón A ver las opciones Yo la música La haya bajado un poco Al final no ¿Ves? Está raro Ya está tirando el agua El gato Tengo una manía Mi gato, tío Y no sé por qué Vale Si voy con mando ¿Por qué cojones? ¡No! Queda si queda, ¿vale? Ahora No me sale ¿Ves? Que está predeterminado Volver a asignar Y eso no sale Como si fuera Mando, tío En el juego Pues también me iría un poco Pero lo voy a intentar Porque no tengo como poner el teclado aquí No hay más controles De nada Igual no se está viendo A 2K Se podría jugar en 4 Tranquilamente Pero Bueno, este es nuestro bicho Vamos a ir pegando hostias Y rompiendo todo K, dice K K, bueno K Con cualquiera de pegar Va Con este también vale Este es un dash No, esto es como un dash Y este también Hay dos que hacen lo mismo Voy a ponerme arriba Que estoy tapando Cuando salen aquí Hablando 6x Like a piñata Like a piñata Como una piñata Como una piñata A ver Ataque pesado Ligero Arremetida Bueno Podremos Podremos Se podría jugar Con el mando arcade A lo mejor Pero Como hay uno Este Que hace La habilidad esta Que no me sale Porque Creo que no está cargado Ataque pesado es esto ¿No? Tete Uy, ahora está cargado Mira La habilidad Bien Ole, ole, ole 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 Beat em up Pues beat em up Tampoco es plan De destruirlo todo ¿No, tío? Hoy me han dado Tampoco es plan De destruirlo todo Porque estamos En la tierra Nosotros se supone Que hemos venido A defender la tierra Pues Te tiro al agua ¿O qué? ¡Ey! Un poquito de fuego Ataque ligero Arremetida Y ataque pesado Se lo tengo todo Ataque pesado 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 No ¿Para qué, no? Enemigos Asesinados Tal Ok, venga Dos veces Pa'lante No Tenemos que despejar Esta zona entera Para que comience Las reparaciones Esquivar Será esto Será Esto Pero tarda un rato En hacerlo ¿No? Tiene que ser eso Esquivar ¿O no? ¿O será esto? Hay que esquivar Una vez Para que se vaya La admiración Esta, ¿no? Toma Yo no sé ¿Cuál es esquivar? Yo diría que es ese Bueno, da igual Si no hago lo que me dicen Da lo mismo, ¿no? Mientras me lo pasa Y punto ¿Verdad? Digo yo ¿O qué? Venga Que me están dando Al final Es esa remetida O sea, que esquivar Tiene que ser este A ver Con el teclado Ese Ese Es el de arriba Es este Esquivar Bueno, bueno Venga Cuatro combos Ok Enemigos asesinados Seis Solo seis Poco rango Da lo mismo El esquivar Va a llegar Para correr Un poco También Taurodon Hostia Que feo Que es Es como un toro De Tauro Tauromaquia Taurodon Para esquivar Si lo hace En el momento exacto Podrá separar Completamente Los ataques Ahí se ve La descripción Sí En el dibujo Mate pulsado Q Para defenderte De los ataques Si lo hace Justo antes De impacto Podrá bloquear 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 Un momento Hay más o menos Pero el Q Q, Q Esto es defender Vale, vale Me defendí ¿No? Pues hay miedo A defender también Pero no lo ha hecho Ahí sí Ah El Taurodon Este pensaba Que era grande Es una cosa Muy canija Al nota Me cubro Está Hecho No pasa nada Bueno, déjate Menos de media vida Pero ya está Espera que no hemos acabado A ver Vamos Vamos Cuidado Mi vida Veo que la cámara La puedo poner Un poco más para arriba Quizá ahora ya Queda en su sitio Vale, vamos Pero claro Mientras vamos tirando Es un poco Rampage Pero no es el Rampage Que se cargaba la ciudad Ese sí Good job Good job Con este no te cargas la ciudad La vas a defender Lo que entre medio Pues claro Un poquito de destrozo Es normal Oye, la vida La tengo en la mierda ¿Cómo recupero vida? Ostias No hay para recuperar vida Esto es un problema ¿Eh? Tete Ah, vida Esto estaba pensando yo Pero Cógetelo, ¿no? Vale Pasas por encima No rompas edificios Si no hace falta No seas destructor Ataques rabiosos Al ejecutar ataques rabiosos Se consume rabia La rabia Que es la otra barra Que tengo debajo, ¿no? Que hace Gusto Para encima y para afuera No sé dónde ponerse Vale Cuando tienes suficiente rabia Puedes ejecutar Los ataques rabiosos Pulsando Q más J La madre que te parió Esto es un ataque más Pues esto no es Claro, claro Nada nuevo Ya lo sé Es la habilidad esa Bien Está guay, tío Eh, eh Bueno, bueno, bueno Se me acumulan de dos en dos Y la río ya, ¿no? ¿Y de dónde ha salido esto? Está bien Claro, no es un movimiento rápido Todo más rabia No, hola Qué desperdicio, cabrón Es un beat'em up Es un poco más lento De un beat'em up normal, ¿no? Como llevas unas bestias y tal Pues es más lento Pero bueno Está chulo, está chulo Siguiente zona Siguiente zona El Tauron ese No era el boss Tendrá que salir otro boss Por ahí Última horda Última horda Última horda Espera A ver que sale la última horda Le falta un botón Para saltar, ¿no? Y hacer terremoto Pero no, no salta ¿Por dónde te has colado, Tete? Por detrás de los edificios Ataque cataclísmico Este sí que no sé cómo se hace, ¿eh? Q más E Vale, ahora es otra habilidad Me la tendrán que dar ahora No la tenía Sí, hay tres Cuando te cubres A ver, dejadme un momento Tío, no, veo por dónde voy, tío Déjame salir para abajo Eso igual me lo tengo que coger Hola El ataque cataclísmico Todavía no lo tengo Será eso que hay que cogerse ahí? ¿O no? O es cuando se llene la barra Y todavía no se ha llenado ¿Cuál es mi ataque cataclísmico? Eso, ¿por qué no me lo cojo, tío? Cójete esto, ¿no? Ey, ¿qué he hecho? No sé qué he hecho Cuando tengas a luz Empezará a brillar de color rojo Al pulsar K Junto a un enemigo Ejecutarás matándolo al instante Ahora me he cogido esa mierda Que estaba en el suelo Y... Pero no tengo la habilidad chunga, tío Solo tengo esa No lo he entendido Pero bueno, da igual Eh, por favor Es lento Para ponerte de un lado al otro Es lento, tío Y lo suyo es un beat de más Es pillarlo a todos de cara Como te venga uno por detrás Pues no Claro, aquí Tardas un rato en reaccionar En vestida, hombre ¡Poder! ¡Hoy mi vida! ¡Hoy mi vida, nen! ¡Mata, mata! Uf, la vida Pensaba que no Es que es... Darme vida, cabrones ¿Qué es esto, tío? Vale, este es para coger Ah, me puedo coger armas, tío Hombre, un beat de más Ahí sin cogerte Lo que son armas de mano Claro, claro Y de fuego Y... Y... ¡La vida, la vida! Que no me salgan enemigo Por favor, dejadme 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 Ahí está Ahora sí Te he pulsado tal Para defenderte No, hombre Es un normal Y es para esquivar Pero si ya me sé Los controles Uy, uy, uy Uy, uy Este tiene pinta de boss Y encima hay vida Ahí al lado ¡Vamos! ¡No! ¿What? 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 ¿Esto lo he hecho yo? Increíble Hay un especialito Ahí muy especialito ¿Eh? ¿Cómo le bajas? Buah, 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 buah Está hecho Está hecho Está hecho Toma Combo En el aire Machaca No me ha durado nada El boss Nen Dango ese Un transbordador Te está esperando Men Uy, ya, niga Bueno Pues así es el juego Está chulo Voy a seguir un poco más ¿No? No te pases de corto El vídeo Que en un Ya se ve de qué va Y tal No hace falta hacerlo Mucho más largo Pero bueno No sea rancio Un poquito más Vamos a ver Un poquito más Alguna cinemática más Que debe de salir Jamila Thank you for coming Yamila I have an exciting New discovery to show you If you join me In the R&D department Hoy Tenemos inventario Y taller Departamento de I más D Pues habrá que hacer Unas mejoras A los bichos ¿No? Elige tu personaje Para modificaciones Selecciona la ranura Mutaciones nuevas Permítico Haga una demonstration Ventaja Atributos Atributos Bien Pongase usted Cómodo No me veis Pero yo estoy Cómodo En casa Muy bien Ay Pues no me he enterado Vale Si Me he puesto Esto Volver Volver Variar No Las teclas Me están Usted liando What? Me lia las teclas ¿Eh? Pone atrás No es este Va atrás Será este Tío Wow Atrás la O Ah no El cero Ahora no me deja volver Para atrás Joder Bueno Hemos visto lo que es del juego Porque se me ha quedado la pantalla ahí bugueada Y pues ya está Entonces hasta aquí el día de hoy Dadle al like Suscribiros al canal Para no perdernos de vista Ah yeah Comentar lo que sea ahí abajo Y compartirlo Hasta el infinito Se quedó ahí Ahora reiniciaría el juego Y vería que se habrá quedado guardado Si no repetiría otra vez Perdón Y cuidado con llegar a este menú Y no darle a lo loco ahí Hasta luego